La ciudad no puede seguir viviendo en zozobra y en miedo permanentes. La tranquilidad en nuestras vidas es un clamor. De nada nos sirve el progreso si no nos sentimos tranquilos en nuestras casas. Por eso me he comprometido a enfrentar y a derrotar el crimen y la delincuencia, liderando personalmente el Consejo Metropolitano o el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, que es la instancia en la cual vamos a sentar a la Policía Nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al sector privado, para juntos definir y llevar adelante las acciones que en materia de seguridad necesita nuestra ciudad. Vamos a hacer una tarea de prevención, particularmente en el trabajo con nuestros jóvenes, con la mujer para ejercer adecuadamente sus derechos frente a la violencia familiar. Vamos a poner la tecnología al servicio de la ciudad, pero de una manera coordinada. Si ponemos y coordinamos la comunicación de la que dispone la Policía Nacional, los serenos, los vigilantes privados, que son 50.000, los bomberos y las ambulancias, tendremos no menos de 80.000 personas debidamente conectadas. Y eso nos brindará a todos seguridad. Pero desde luego demandaré que la Policía realice sus tareas de investigación y de inteligencia para perseguir el delito y sancionarlo, y exigiré que el Poder Judicial no siga dando impunidad a quienes delinquen. Declaro la guerra, al crimen y a la delincuencia. Quiero ser tu vocera y tu defensora en materia de seguridad, porque comprendo que nada es más importante que la tranquilidad de nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.